Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y fue hasta la mañana Esa nena quiere que yo, porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y fue hasta la mañana Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena, cátano maduro, cátano verde Que es lo que quiere esa nena Hombre blanco, hombre negro, pero que quiere esa nena Ella quiere al general porque quieren gozar, pues Haz las manos si tú quieres gozar, porque ahora llegó el general Para poder a todo el mundo a gozar, los latinos tienen que gritar Y las chicas tienen que bailar, porque les gusta el general Todas las chicas a mí me quieren violar, en un baile me empiezan a cantar Dos chicas empezaron a mirar, baila, baila con el general Baila, baila con el general, pues el general es internacional A Puerto Rico yo tuve que llegar, a Santo Domingo yo tuve que llegar A Venezuela yo tuve que acabar, de Panamá no me puedo girar Pues ahí me trajo mi mamá, baila, baila con el general Pues baila, baila con el general, que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena Ay, cuando yo la vi, era trigenita, pequeñita, así me gusta Y una vez, me dio esa mirada, vino donde a mí, yo me sorprendí Ay, ya tú sabes, se entregó mis brazos Ay, se entregó mis brazos, oh, se entregó mis brazos Ay, por fin, la llevé a mi cuarto, la tiré en la cama, cerré la puerta con todo el candado Ay, tranquila, esto pasa, nena, ella quiso más porque rinde más Ay, que quiso más, ya tú sabes Hasta la mañana, ay, hasta la mañana, oh, hasta la mañana Uh, hasta la mañana Mmm, hasta la mañana Wow